Pégale para que no te asuste Yo no sé de dónde lo sacaron Oígale al mal Y eso es de Don Marco Ay, qué graciosa Yo no ando cargando volado Yo voy amor y paz Amor y paz Amor y paz Amor y paz Y un dedo más Y un dedo más Así es Y un dedo más Acaba de mazar Y un dedo más ¿Qué es eso? Todo el cellphone a agarrar las chileazos vaya jaja no hombre vienen los dulces para abajo como que y ya la veo para atrás ahí viene el dulcerillo para abajo yo viendo no hombre quiten el palo porque demasiado no nos va a dar chance a todos ahí está allá allá el niño anda dáselo allá el niño no vaya vila chinealo, chinealo, bajalo chinealo, chinealo, bajalo, chinealo bajalo, chinealo mejor lo voto no le gusta pero casi siempre chiquititos le caminan no, el eso se caminan no le llame la atención ah, no, si a qué vaya, hoy sí sí, sí, ya faltan más ah, vaya, pues faltan más todavía ajá, pues sí no, viste, pesa o sí así ve la bolsa que se le echó sí está bien cargada de dulces ajá si se siente un gran musicón que hay ahí ahorita y que es cumpleaños también ¿qué es cumpleaños? un saludo para el cumpleañero no, de verdad saludos para el cumpleañero, por favor saludos para el cumpleañero siga siga saludos para el cumpleañero vale, levantame, que no veo ay, hoy sí es el que no ve el que no veo arriba, arriba uno, dos, tres ahí va, ahí va vaya vaya ya casi, ya casi arriba, arriba eso ahí está ahí está abajo va quien sigue va el que sigue el que sigue Lo amarramos el mano Lo amarras Lo amarras No se debe estar No se debe estar Lo amarras Lo amarras Lo amarras Lo amarras Ven, ven, ven Lo amarras Esto lo van a hacer Es un buen abrazo si a mi le estaba echando el ojo vuela y ya le va a salir ya la abrieron ya la abrieron i una as ahora ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Arriba! 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 Ahí va ¿Y quién sigue? ¡No! ¡Dale! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡No! ¡Arriba! 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 No sé si ahí está el gran hoyo que tiene ella y todo lo tiene en la panza. Y después que estás al orden, ¿qué le voy a ir a la panza? Ajá. Con los ritmos que tenemos, pues. ¿Le ven a pegar? ¡Ajá! 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 ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Saludos para YouTube! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Dale más, mamá! ¡Dale más! ¡Sí! ¡Dale más como viene! ¡Ajala! ¡Dale más que está! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Ajá! A un lado o al otro Arriba, arriba Hijo del hacha Vaya Ahorita necesitamos voluntarios Para que le peguen a la piñata Voluntarios porque le peguen a la piñata No, a ella no le da miedo A ella no le da miedo Hola, buenas, que tal Saluditos Gracias por venir a ver al cumpleañero No lo dieron en acción Pero ya lo vamos a amarrar otra vez Me da miedo Uy Está una nada Abajo, abajo, abajo Arriba, arriba Uy Abajo, arriba, arriba, arriba Arriba Eso, ahí Arriba, arriba, arriba Ay, déjela Una vez en la vida va a ser Arriba, arriba, arriba No cae Está bien pegada Ajá Hola Ah, pues sí Bájala un poco de trafoco Voy aumentando más Bájala, bájala Un poco de trafoco voy aumentando Vaya, ahí, ahí Dale Vamos a llorar Vamos a llorar, mami Vamos a llorar, hombre Vamos a llorar Vamos a llorar Vamos, así Vamos, así Vamos, así Vamos Pate, pate Pate, pate Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mante, que al arriba Con fuerza Buso con los garrotazos Como que está bajando un mango Vaya, otra vez, otra vez Ajá, cabal ahí Se quedó trabado Para acá, para acá Para este lado Ahí, ahí La cabeza Está llena También La cabeza ¿Tiene ahí, se llama? ¿La cabeza? Ah, bien Échale el ojo ¿Tiene? Ah, no Pues ¿Quién se la había preguntado? Jajaja Luego lo que pasa es que yo le empecé a echar en la cabeza pensando que se iban a ir de paso Y que había hueco arriba y en la panza también Meneala bien ¡Número! 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 Bien Bien Sof夢 Gracias No está la bota Ahí ¡Vamos! ¿Había todavía? ¿Ya no? ¡Eh! ¡Pero ahí me sorpreso una bolsa! ¿Qué se hizo? ¡Pero ahí! ¡Hola! ¿Dónde está la cabeza? ¡Es que está así desde que les echamos! ¡Sí! Este lo hubieran dado allí Aquí es los bolsillos de la cama y que me lo guarden Guardenme los camis, ¡mirá! esto lo mismo lo voy a cambiar por uno de este de fresa y ya cuántas gracias a que agarró bastante más ya seguimos